Ya parece verano, pero se acerca una dana que entra por el Atlántico. También llega polvo sahariano por el sur, lo que traerá un episodio de calima. Parece broma tras los días de intenso calor, pero ya saben lo que dice el refrán. Hasta el 40 de mayo, no te quites el sallo. Viendo el calor de estos días les parecerá raro, pero lo que viene por delante es... Desde el punto de vista térmico vamos a tener una montaña rusa. Tendremos de todo, una dana que entra hoy por el Atlántico, pero por el sur. Por la zona del Golfo de Cádiz. Traerá lluvias, pero también vientos cálidos y húmedos, que subirán más los termómetros. Con máximas del orden de 40 y 42 grados en zonas del Valle del Guadalquivir. Y como entra por el sur, arrastrará polvo sahariano, eso supone... Calima entrando desde el sur hasta prácticamente el norte de la península. Así que calor y calima desde hoy, y el fin de semana además, lluvia. Para el viernes ya se esperan las primeras tormentas. Prepárense para lluvias y tormentas fuertes sábado y domingo. Más fuerte de lo normal. Y encima con lluvias de barro. Si van a botar, no vayan solos. Sobre todo en el norte y centro tendrán que llevar paraguas. Pero la cosa no acaba ahí, porque a la dana se le sumará un frente del norte que desplomará los termómetros. En la península se va a librar una gran batalla meteorológica por la llegada de vientos de componente norte, que van a hacer descender las temperaturas por debajo de los valores normales, hasta 8 grados. Y así de revuelto seguirá el tiempo la semana que viene, porque no hemos llegado al 40 de mayo. Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Y porque este mes de junio viene... Junio, si viene ruin, hasta el fin. Serán días muy primaverales, mientras llega el verano de verdad. Y para los meteorólogos... No me la pierdo, con palomitas a la vera del ordenador. Será todo un espectáculo.